¿Cuáles son las entradas? En el segundo atrás tenemos dos códigos, tenemos el día de Corazón Cerrado, la plantación de Corazón Cerrado, 30 soles, de acuerdo a lo que el promotor ha señalado. Euli González también se está dando a sus precios y los demás artistas también oscilan dentro de 20, 25 soles de entrada. ¿La dirección regional de turismo en qué está apoyando? Bueno, en cuanto a la discusión, la idea es que Marcona y este primer festival internacional con esta jornada turística segurar que puede dentro del calendario de festividades que promociona la dirección regional de turismo. ¿Directamente qué es lo que se busca con este festival? Bueno, discutir lo que tenemos en Marcona, los atractivos turísticos. Marcona no solamente es un centro minero, sino también un polo de desarrollo en cuanto a lo que es turismo. Tenemos la Punta San Juan que este año se abre para poder albergar a mayor número de turistas. Estamos en una reparación de un girador natural para que puedan ver con mucha más claridad las especies marinas que encontramos dentro de San Juan. ¿La dirección regional de turismo ha involucrado en el calendario todas estas actividades también? Esperamos que así sea. Este es el primer festival internacional. El próximo año, en el mes de enero, se va a llevar a cabo este evento y en el mes de febrero, en la décima sexta semana turística. Por eso pensamos que debe incluirse dentro del calendario del gobierno regional de la seguridad. Es un reto muy grande, es un reto muy grande, pero creo que lo asumimos con mucha responsabilidad, con mucho cariño, porque yo creo que Marcona y su población también hace eso. Claro que sí, por eso tenemos el apoyo de las empresas privadas. O sea, las empresas privadas han apostado en esta oportunidad. Claro que sí, hay empresas que han agarrado eventos con su completo financiamiento. Y ahí está el nuevo Mar Cobre, que está llevando a cabo la Maratón, que está haciéndose en cargo de las distintas aliadas, totalmente gratis para la población que quiera visitar. O sea, un trabajo coordinado y descentralizado. Así es, gracias. ¿Cuánto pues, mi amigo? Bueno, en realidad es mucho más, ¿no? De lo que se ha presupuestado. Sabemos que es mucho más. Por eso el agradecimiento... ¿Pasa, pasa, acordé a lo que yo tení sobre esto? No tanto, pero, bueno, esperamos que el próximo año tengamos un momento muchísimo más grande, y que, pues, que sea el inicio, ¿no? ¿Eso es considerado dentro del presupuesto también, considerado dentro de un presupuesto especial para poder cumplir con estas actividades? ¿Puestará dentro del presupuesto? Sí, hay un presupuesto destinado. No es mucho, pero sí, como lo vuelvo a repetir, contamos con el aporte de las empresas privadas. Gracias a todos. A ustedes, gracias.